¡Hola! Soy Pancho Rojas. Bienvenidos y bienvenidas a Vibranza, capítulo 3. Hay muchos tipos de instrumentos africanos, pero hoy veremos los tambores. Están hechos de madera y cuero. Ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con el reciclaje? Tiene mucho que ver porque esto es reutilizar un recurso según las necesidades de un pueblo. En el caso de África o de los pueblos originarios, la música es muy importante para su diario vivir. Se toca en el cotidiano, se toca para ceremonias, para rituales. En el día de hoy vamos a ver un ritmo que se llama casa. Se toca para la siembra y para la cosecha. Es el ritmo de agricultura. Mientras la gente está cosechando, está sacando los alimentos, digamos, hay otros amigos o gente también que está tocando mientras esto pasa. Ese ritmo se llama casa. Vamos a ver un patrón del yembe y vamos a ver la importancia de este instrumento en la música africana. El yembe es un instrumento muy importante dentro de la percusión africana, porque es quien hace los llamados para empezar una canción o para terminarla. Es quien va narrando los pasos de danza. En el yembe hay tres golpes que son claves para poder tocarlo. Slap. Se toca con la yema de los dedos, con la mano abierta. Ese es el golpe. Tono. Juntamos los dedos. Metemos un poco más hacia adentro. Y es un sonido más cerrado. Tono. Y el último será el bajo, que se hace acá al medio. La mano se inclina un poquito y se toca al medio. Esos son los tres golpes claves para poder tocar un yembe. Tenemos tono. Tenemos slap. Y tenemos bajo. Sobre eso podemos hacer cualquier ritmo. El llamado de casa es el siguiente. Vamos a contar. Casa es un ritmo cuatro cuartos. O sea, se cuenta en cuatro tiempos. Sería un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ese es el llamado. Vamos a verlo una vez más, un poco más lento. Un, dos, tres, cuatro. En los ritmos africanos, en cada ritmo, hay dos o tres líneas de yembe. Eso significa que después del llamado, el yembe toca la misma línea todo el rato hasta que termina. Entonces está la línea uno, línea dos, línea tres. En casa vamos a ver dos líneas. Sería llamado. Y luego entraría la línea uno. Vamos a verlo. Un, dos, tres, cuatro. Llamado. Para. Ya, vamos a verlo una vez más. Llamado, línea uno y para. Esta es la línea uno. Ahora vamos a ver la línea dos. El mismo llamado, entra a la línea dos, llamado y para. Un, dos, tres, cuatro. Llamado. Para. Esas serían dos líneas del ritmo casa, en yembe. Hay que señalar que el yembe va sobre una base de los dundunes. Estos que tenemos acá son los dundunes. Dunumba, zanban, kenkeni. ¿Ya? Estos dundunes se tocan en familia. Van unidos siempre. Y son la base de la percusión africana. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Gracias por ver el video. Esa fue una muestra de caza, el ensamble de percusión que se puede llegar a lograr. Eso es comunidad, eso es unión. La unión es fuerza, la fuerza es libertad. Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy, lo invitamos para el próximo capítulo y final de Vibranza. Hasta luego, espero que les haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias.